Con el número 21, Vilca Puma, directamente desde Chincha, con el número 10, el gran Johan, directamente desde Cañete, Johan de Cañete, Alex Motor, número 26 de San Luis, el gran Ian Miranda, Jan Murrieta, con el número 21, Arturo, Arturo. Arturo, directamente desde Imperial, con el número 13, Morales, Morales, con el número 30, Infante, con el 230, Elvin Calderón, Calderón, todo listo, Calderón, con el número 73, Luciano, Todo listo, ya para atrás, para atrás, se va a dar partida. Todo listo, preparado. ¡Impactante! 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 ¡Impactante!